Bienvenidos a la última videoprueba del año. Tenemos una ocasión muy especial. Vamos a contaros qué tal es la nueva generación del Jeep Gran Cherokee. ¿Un SUV que parece en todoterreno o lo contrario? ¡Hola, Olita, vecinito! ¿Pero esto qué es? ¡Los coches a lo loco! ¡No voy a mentir! Empezamos por donde siempre la estética, el diseño, las dimensiones de este Jeep Gran Cherokee. En la parte delantera podemos ver un rediseñado para chocas, un rediseñado. En la frontera tenemos un capó prácticamente plano y un frontal muy recto y un cuadrado y todo. Llevan las siete lamas características de Jeep y unos nuevos paros que se van adaptando a lo que pide la época actual. En la parte delantera podemos ver que es un coche cuadradote, con líneas y tal, pero muy, muy, muy elegante. Un coche larguísimo y la estética entre ejes también es más larga que un día sin pan. Y en la parte de atrás, lo que decimos aquí como el culo, tenemos a los pilotos que es muy, muy, muy finito, un poco gordosón, porque el coche está un poco gordo, pero se hacen pequeños para el coche este. Y además tenemos un elemento, no ole, es negro piano, que une los dos pilotos. Además, este vehículo comete un pecao y es que tiene salidas de escape falsas. El techo puede ser picolor, lo que uno se le añade más personal. Se me habían olvidado las dimensiones. Y bueno, sí, habíamos dicho que este coche de rama es largo que un día sin pan, concretamente 4,91 metros de largo, 1,97 metros de ancho y 1,87 metros de alto. La distancia entre ejes se coloca en los 2,96 metros. Para haceros una idea, un microcoche tipo XV yoyo un poco más, la distancia entre ejes es de Jeep Grandjeo. ¿Y el maletero? ¿Qué tal? ¿Acaso puedo llevar cosas? Pues sí, con las dos filas de asientos tenemos 533... ¿Cómo? 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 533 litros de capacidad mínima de maletero. Un poco pequeño para un bicharraco que tiene la cara dura de decirle en Estados Unidos un mediano. Que bueno, que un yondaitoso tiene más... Y vamos a subirnos dentro de este Jeep Grand Cherokee, ¿no? Porque esto es una buena idea, hay que hacerlo antes de arrancar el coche, pues tenemos que ver cómo son los elementos del interior. Para saber cogerlo, básicamente. Bueno, y para rellenar. Eso es lo que nos engañan. Tenemos un alpicadero totalmente rediseñado y tenemos un montón de pantallas. Tenemos un cuadro de instrumentos digital, más un geodad display. Además, tenemos la pantalla central para el sistema multimedia, otra pantalla para la acompañante. Además, el espejo retrovisor central tiene cámara y, por tanto, una pantalla. Además, nos gusta que los controles de la climatización sean físicos y que tengamos, pues eso, botones para controlar las cosas. Porque si no, es un lío que flipas. Volante. Se agarra del todo mal, se coge bien, una pega por ahí. Y las calidades de los materiales, de madera, por decirlo de alguna manera. Calidades de los materiales muy buenas y dignas de un coche premium. ¿Plazas traseras? Pues hay capacidad en las plazas traseras. ¿Por qué? Por el espacio tanto para las rodillas como para la cabeza. Pero siempre hay uno. Tenemos un tunelaco central y que cuando te subes a la plaza central, normal que no pueda poner los pies porque no se pueden poner en ningún sitio. Este coche es para cuatro. Conducción. Así. Encendemos el botón que tenemos, ¿eh? O sea, entras al coche. Al lado del volante hay un botón muy bonito que pone engine start stop, que no es el sistema, es para arrancar el coche. Pones el freno, quitas el freno estacionamiento que está ahí abajo del todo, pones la D y te vas. Si te vas, yo también me voy, pues vámonos todos. Ciudad. Con las dimisiones que hemos dicho. ¿Tú te crees que vas a poder ir en ciudad normal con este coche? Si estuvieses, yo qué sé, en Atlanta, ok, ok. Si allí las plazas son grandes, estupendo, me parece todo bien. Pero que estamos en España y las plazas de aparcamiento aquí tienen el mismo tamaño que 1985 y además los políticos se nos quitan aparcamiento. Entonces, ¿dónde aparcamos este trasto si lo quieres usar para ir por ciudad? ¿Dónde? Pues en ningún sitio. Además que es un despropósito que este coche sea híbrido enchufable y tenga la etiqueta cero de emisiones, por el amor de Dios. No nos engañemos. Que podrás entrar a Madrid Central como si fueses un autócrata y no una persona normal. No es por criticar a Gibb. Es porque los números para aquí, para España, creo que lo han hecho por la etiquetita y ya está. Si no vamos a la carretera de secundaria, tenemos una dirección que, por el amor de Dios, qué poco comunica. Qué poco comunica. Además, en la rueda de la barra de la Eiffel, es muy justito. Y hay mucho balanceo de suspensión. Mal. Todo mal. Autopista. Autopista es más llevable. O sea, 120 a la velocidad que quieras. Estás en Alemania. No hay ningún problema. Hay que ver más o menos el coche. Y ahora lo que falta es off-road. Este realmente no es un coche que se viste de todoterreno. Es un todoterreno que se viste de coche que se viste de todoterreno. Y tiene unas cualidades off-road que no tienen nada que envidiar a las de un Jeep Wrangler. De hecho, para mí, este coche es un Wrangler más refinado. Refinado, que yo creo que ese es el título que pondré. Ahí estoy. Ojo, no es ninguna broma. Bien, ¿no? De comportamiento. En algunos aspectos mejora a la generación anterior que... Pero en otros o sigue igual o... Y ahora llegamos a un tema delicado. Precio. Obviamente no es para todos los bolsillos, es para los autócratas. Que quieran la etiquetita para entrar a Madrid Central y tengan dinero. Parte exactamente de 83.250 euros en la versión límite. ¿Vale? También tenemos... Desde 83.250 euros. Vamos a buscar, por ejemplo, un posible rival de este coche. Mercedes GLE. Que es mucho menos fiable, por cierto. La M. A ver. Que lo duque por aquí. Mercedes Benz. E. CL. Madre mía. GL. Bueno, cuando este vuelvo... Por ejemplo, un Mercedes GLE con motor diésel híbrido y enchufable. Parte desde... 89.759 euros. Para buscar una versión más o menos equivalente. Tendríamos el GL400S Formatic que partiría desde 96.379 euros. Exactamente con los mismos 381 caballos que el Jeep. 15.000 euros más por un peor coche y menos patriótico. El Jeep Grand Cherokee es una mejor opción. Hay más espacio, vas a ir más como un señor y además si quieres puedes tener etiqueta de cero para acceder donde tú quieras. Coche que ha mejorado notablemente cada día se pone más a la altura de rivales europeos. Y por eso, por ejemplo, ahora que estamos comparándolo con el GL, me gusta más que el GL. Es decir, si os ha gustado, dale like y esas cosas. Y bueno, nos veremos el domingo y si no vi ningún otro vídeo, pues feliz año nuevo 2024. Go. 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 Gracias.